Entonces yo creo que alguna vez quieres recuperar archivos de Word, Excel, PowerPoint o Publisher O bien realizaste estos archivos y posteriormente los sobreescribiste en una versión de archivo que ya tenías y que te funcionaba O bien modificaste el archivo y posteriormente lo guardaste, cerraste el programa Y te dices cuenta que la modificación que hiciste no funciona y quieres regresar a la anterior versión pero no puedes Pero eso queda atrás el día de hoy Ya que el día de hoy te voy a enseñar como vas a poder recuperar estos archivos con 3 sencillos métodos En una manera super rápido y eficaz Pero antes de continuar como tal con este video me gustaría que me lo harás dejando tu epic paso de like Suscríbete y activa la campanita Síguenos Bueno en todas estas redes sociales y bueno sin más preámbulos y más que decir Ahora sigamos con el intro y comenzamos con este video muy chido Vamos para allá Y pues bueno para poder recuperar versiones anteriores del archivo Word, Excel, PowerPoint O cualquier archivo de la paquete de Office que realizaste y posteriormente lo sobreescribiste Hay 3 opciones La primera es 2 siendo oficial de Windows Y la última utilizando un software externo que a continuación te explicaré Para ello primero utilizaremos los archivos que en este caso es el archivo Word Hay mucha información Vamos a guardarlo como cualquier otro archivo que en este caso lo voy a dejar en el escritorio Y posteriormente a ello aquí estamos verificando en el archivo Excel que tengo varias pestañas Por lo consiguiente también lo voy a guardar para verificar que realmente funciona estas opciones Para ello voy a eliminar información del archivo Word y posiblemente lo voy a dar a guardar y lo voy a cerrar Y lo mismo voy a hacer con el archivo Excel voy a eliminar pestañas y posiblemente lo voy a guardar y cerrar Por lo consiguiente se me perdió esa información porque ya no hay motivo de recuperarlo Dado a que cerramos el programa La primera opción para recuperar es solamente yéndonos a dichos archivos dándole clic derecho Y redirigiéndonos a la opción de versiones anteriores Esta opción te va a funcionar si realmente activaste esta opción antes de haber modificado dichos archivos Ya que si no tenías esta opción activada en el sistema operativo pues realmente no te va a funcionar Para activarla solamente nos regimos al panel de control y escribimos historial de archivos Tenemos que activarlo en la unidad que nosotros queremos para que posteriormente se pueda recuperar dichas versiones de archivos que vamos a realizar La siguiente opción para poder recuperar estos archivos oficial de Microsoft Es recuperándolo mediante un punto de restauración de nuestra computadora Para ello obviamente lo teníamos que hacer antes de haber eliminado estos archivos por lo que también lo hago un poquitín Pero puede ser que te funcione esta opción Es que vamos en el menú crear punto de restauración Y automáticamente tenemos que restaurar a un punto anterior Que en este caso como te dije anteriormente lo tenías que realizar antes Y la última opción para poder recuperar estos archivos es utilizar un software externo Que en este caso utilizaremos un software llamado TenoShark 4DD El cual yo lo he listo trabajando aquí abajo en la descripción para que le des un vistazo Y posiblemente te lo descargues si en todo el caso las versiones anteriores no te funcionaron Por lo que estaremos viendo la interfaz principal que dice solución todo en uno Para realizar la recuperación de datos Recuperación de datos de computadora, unidad interna y externa, unidad de USB, tarjeta CD Entre muchos otros Como también recupera más de mil tipos de archivos incluyendo fotografías, videos, documentos y audios Y si nos vemos en la parte de abajito nos indica las posibles causas en el cual se puede recuperar estos archivos Pero la parte que nos interesa a nosotros es irnos en la parte de arriba donde nos indica descarga gratis En el cual le vamos a dar un clic y automáticamente empezará la descarga del mismo Terminando la descarga del mismo estarás viendo el siguiente archivo con cualquier otro instalador Por lo que le vamos a dar doble clic y automáticamente en el control de cuantos horas le tenemos que dar que si Estarás viendo la siguiente pestaña donde solamente le tenemos que dar en instalar Y automáticamente empezará la instalación del mismo El cual va a tardar dependiendo de los componentes de computadora como también el de tu internet Terminando la instalación estarás viendo la siguiente pestaña donde solamente le tenemos que dar en iniciar Y automáticamente empezará la interfaz del software el cual es muy fácil de utilizar En el que a primera vez estaremos viendo los posibles métodos de recuperación en diferentes casos Como también en la parte de arriba tenemos opciones como por ejemplo el idioma En el que podemos cambiar el idioma del software al que nosotros deseamos Como también dice comprar y registrarnos ¿Por qué hice estas dos opciones? te estás preguntando Claro ya que este software tiene una versión gratuita y una versión de paga Sin embargo tranquilo, calmado, calmado no te salgas todo este video Que en la versión gratuita vas a poder analizar cualquier unidad como cualquier almacenamiento Sin embargo no vas a poder recuperar tus archivos Para ello vas a tener que comprar una key en este software Pero ya estamos seguro que lo vas a poder recuperar al 100% Por lo consiguiente solamente tenemos que meter el correo electrónico en el cual te llegó la key Y la key mismo para poder registrarnos y estar listo para poder utilizar el software al 100% Para poder recuperar estos archivos que perdimos en versiones anteriores Solamente no tenemos que elegir al software Y en eso tenemos que seleccionar la ubicación en la cual se encontraban dichos archivos Antes de ser modificados Que en este caso recuerden que en el escritorio Por lo consiguiente le damos a dar un clic en el escritorio Y automáticamente nos va a aparecer la siguiente pestaña Donde tenemos que seleccionar el tipo de archivo que nosotros deseamos recuperar En este caso te recomiendo que solamente selecciones el tipo de archivo tal cual que deseas recuperar Para que no te arre tanto en análisis Porque estos análisis si seleccionas todos va a tardar mucho Pero ya depende de ti si tú quieres seleccionar todos Por lo que en este caso va a seleccionar documentos Y otra oposición da el caso de otro tipo de archivos En escanear tipos de archivos seleccionados En el cual va a empezar el escaneo del mismo El que si va a tardar dependiendo de los componentes de tu computadora Como también es el almacenamiento que tengas este mismo Terminando el escaneo del mismo estaremos viendo que en el software nos está indicando Que ha recuperado 244.431 archivos Por lo que ya estamos listos para poder recuperar dichos archivos que perdimos En este caso solamente buscas dichos archivos en la ubicación En el cual pues no está apareciendo en el software Sin embargo aquí estamos yendo a primer instante que están dichos archivos Si no te aparece a ti te recomiendo que busques una carpeta llamada Archivos eliminados y posteriormente a ellos los seleccionas Si en todo el caso no encuentras el nombre tal cual de tus archivos Puede ser que cambie el nombre Yo te recomiendo siempre que selecciones los archivos más actuales De la fecha de modificación Ya estando después de ellos solamente seleccionamos dichos archivos Que en este caso son los dos Y posteriormente a ellos le vamos a dar en recuperar En esa pestaña te va a decir donde quieres que se guarde Que yo siempre te recomiendo que sea una unidad externa Por ejemplo en este caso dichos archivos estaban en el escritorio Que es el C Y yo en este caso lo voy a recuperar en el D Por lo que ya he seleccionado D Le voy a dar en recuperar Y automáticamente en esta sección vamos a darle recuperar y reparar Si en todo el caso se recuperan las cosas mal Posteriormente a ellos nos está indicando el software Que se ha recuperado todo correctamente Por lo consiguiente solamente buscamos una ubicación En el cual pusimos que en este caso recuerden que era el D Se aparece una carpeta llamada 4TTG Abrimos esta carpeta Y al final de todas las carpetas estamos verificando Que están los dos archivos Por lo que abrimos cada archivo Y estamos viendo que si funcionan a la perfección Y pues bueno yo creo que vamos a dejar el video de hoy Por todo funcionó y te ha agradado Este poco de contenido que tengo traído esa vez Estas ideas existenciales que ya sabes como son Si o no en todas nuestras iniciales Gracias por todo el apoyo que nos están mirando últimamente Como también un agradecimiento al tío Tenorshar Que patrocinó este video Y bueno sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video muy pronto Muy chido Espero no Y si no esperamos un poquito más Pero ya viste que esta semana hubo dos videos La semana anterior hubo dos videos Y la próxima semana también haya dos videos Y si no pues no Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!